y amigos bueno ya salimos bajamos al sótano 2 por la puerta 17 y afuera bueno está esta sala donde tú puedes comprar el boleto para irte a cualquier destino de estambul si es que no quieres pagar taxi hay diferentes destinos miren ahí están los letreros son 20 paradas y la verdad es que sale súper súper accesible ahí hay varios precios por ejemplo dice 44 liras turcas y esos son los camiones y es una manera muy fácil de poder transportarse a la ciudad y puedes comprar a través de dólares o también con tarjeta de crédito y también aquí es donde recogen a los tours los guías ah 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 ah